Muy buenas noches Colombia, Cundinamarca, región que progresa son las 10 y 25 de lunes 9 de mayo y les damos la bienvenida al sorteo 4593 de su lotería de Cundinamarca frente a las autoridades competentes que son los encargados de supervisar la legalidad y transparencia de nuestro sorteo. Una vez su autorización se ponen en funcionamiento las baloteras. Empieza mayo cumpliendo los sueños de mamá. En pocos segundos jugamos un mayor de 3 mil millones de pesos y más de 10 mil millones de pesos en premios. Recuerda que la Cundinamarca premia la serie y el combinado el mayor. Atentos apostadores, aquí está el número del ganador. El número es 4, 5, 2, 4 de la serie 197. Verifiquemos feliz ganador con el número 4, 5, 2, 4 de la serie 197 delegada de la Secretaría Distrital. Confírmenos si es correcto el resultado. Es correcto. Felicitaciones a nuestros apostadores. Previamente jugamos un mega seco de 200 millones y 46 secos más. Sígale jugando su lotería de Cundinamarca y el próximo lunes hágase rico. Cundinamarca, región que progresa. Feliz noche.